Hola que tal, bienvenido y bienvenido a otro nuevo video de Calorregrad G Desde el grupo de Stalia Records Y bueno, hoy vengo a comentaros una noticia que quería compartir con vosotros Es que seguramente ya lo habréis notado Pero ya no puedo subir un video diario Es así, es así la cosa, no puedo I can't, I can't de money, no puedo ¿Por qué? Pues porque tengo los estudios, tengo ya más cosas que hacer Y no tengo tiempo terrenal, por decirlo así No dispongo de tiempo para ofreceros un video cada día Así que bueno, eso que sepáis un poco que si entráis al canal y no veis un video diario Es por este motivo, no tengo tiempo Pero bueno, no pasa nada, yo seguiré como siempre subiendo videos Comentando noticias de aquí en estos dos vlogs ¿Qué hago? Vlogs con V No Vlogs con V, si hablamos de Vlogs con V ya es una web ahí Es una página web, ¿no? Pero si hablamos de Vlogs con V, pues estamos hablando de eso, de un video, ¿no? De videos, estamos hablando Y bueno, era para comentaros eso Así que no os asustéis si veis que no hay un video diario Porque un motivo es ese No dispongo ya del mismo tiempo que antes Antes disponía de mucho más tiempo para poder hacerlo Pero ya no es así Así que de vez en cuando pues iré subiendo videos Cuando vaya poniendo Pero intentaré que sea cada dos o tres días Que tengáis un nuevo video ahí Y lo podréis disfrutarlo, ¿no? Y bueno, esta era un poco la noticia que quería comentaros Informando pues sobre estas novedades que hay en el canal Que va a ser que no voy a poder subir un video diario No por nada, sino porque no hay tiempo No hay tiempo, dame tiempo, dame hueco Dame hueco, cabiendo hueco, cabe uno Bueno, esta es la noticia, espero que os haya gustado Si os gustó el video, le podéis dar abajo ahí a like, a favoritos Y por ahí arriba tenéis a para suscribiros Que eso ayuda muchísimo Así que bueno, hasta aquí el video y hasta luego Chao, chao 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 Chao